Quiero invitarlos para que a partir de las 10 de la noche de este sábado 4 de julio dirijan la mirada hacia la luna y si son buenos observadores y si el clima lo permite por supuesto podremos observar un pequeño eclipse penumbral de luna a diferencia de los eclipses de luna que estamos acostumbrados a ver como la luna se coloca toda roja no, en esta ocasión la luna no se va a colocar roja simplemente va a entrar un poquitico en esa área que llamamos la penumbra que produce la tierra al interponerse entre el sol y la luna es así como se producen los eclipses de luna el eclipse se va a poder ver en casi toda América y en Colombia y en Barranca Bermeja será a partir de las 10 y 10 de la noche entonces sean buenos observadores y podrán ver como la luna en un borde disminuye un poquitico su luminosidad pero tiene que estar todo bien despejado entonces esa es la invitación para este sábado